Cinco de la tarde con cuarenta minutos, estamos aquí transmitiendo desde el punto crítico radio en la Ciudad de México, Melchorocampo tres ciento siete, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, lo saluda Diego Rivero Corona, y pues bueno, vamos a darle paso a las entrevistas que tenemos el día de hoy, el día de hoy nos acompaña aquí en cabina el licenciado en administración de empresas, Lorenzo de Cima Dorac, ¿Es correcto? Dorac. Dorac, él es presidente municipal del municipio de Guayma, Sonora, y bueno, un poquito de de la trayectoria que ha tenido, usted ha sido agente fiscal del estado de Sonora en el dos mil nueve, de dos mil nueve a dos mil catorce, y fue coordinador de campaña en la reelección de Gustavo Madero Muñoz en el dos mil catorce, ¿Es correcto? Correcto. Y bueno, el día de hoy viene a colación este tema, pues le agradecemos mucho al al presidente municipal, Lorenzo de Cima, que nos acompaña aquí, y pues han estado ocurriendo algunos eventos, más que nada, en materia de seguridad, o de inseguridad, mejor dicho, me parece que el quince de septiembre hubo por ahí un evento desafortunado, un un asalto a un banco, me comentaba usted, donde fallece una persona, y pues la gente se ha venido preguntando qué es lo que viene haciendo el municipio de Guaymas en materia de seguridad, si el municipio realmente es quien tiene las facultades, o si es el estado, sabemos que hay policía municipal, existe policía estatal, y la policía federal, en este caso, tengo entendido que que sí tienen los municipios, digamos, alguna coordinación con los mandos policíacos, con la policía municipal, pero pues realmente es una tarea que que viene pues efectuando el estado y la federación, ¿Cómo está el municipio en este ámbito, el licenciado? Buenas tardes, Diego, primeramente, muchas gracias por la invitación, y sí, definitivamente, el tema de seguridad del municipio de Guaymas es un problema que viene arrastrando la comunidad, pues ya de hace algunos años a la fecha, y ese acontecimiento lamentable del quince de septiembre, un hecho extraño, bastante raro, en donde pues gente del crimen lamentablemente llega a saltar un banco en donde pues pierde la vida una persona inocente, una señora honorable de nuestro municipio, y definitivamente que estaba en el lugar no indicado en la fecha menos indicada, y lo triste y lo difícil es que no había ocurrido en el municipio una situación de esa naturaleza, se han asaltado bancos desde luego en el municipio a mano armada, pero jamás se había soltado un tiro, aquí ese es el hecho extraño, porque llegan soltando ráfagas, rifles de alto poder. ¿Es más violento cada vez el escenario que se vive allá? O bueno, en materia de... No, no, no necesariamente, las ejecuciones que se han presentado en el municipio durante estos últimos cuatro años vienen a ser ajustes de cuenta, como luego se dice, no son temas con la sociedad civil, es entre ellos, entre los malos, por así decirlo. En esta ocasión, este comando que llega a perpetrar el asalto, pues curiosamente, extrañamente, va sobre las balas primero antes de poder amagar a los custodios, a la gente del Panamericano, en este caso, llevaban una cantidad de dinero a depositar en los cajeros, venía el fin de semana largo con las fiestas del quince, dieciséis de septiembre. Se pagaron, se pagaron la nómina antes del quince de septiembre, a la mayoría le pagaron antes de... Desde luego, y los cajeros, pues, los cargan con tiempo de anticipación. Había dinero circulando en... Sí, desde luego, y se habla de una cantidad fuerte de cinco millones de pesos, más no fuerte para un operativo de un comando de esa naturaleza, con R15, con AK-47, con silenciadores. En esta sucursal que vemos aquí. Es Banco Santander. Santander. Y al camión, la camioneta de valores. Es el rinoceronte de valores, y y bueno, finalmente llegan las corporaciones, primero llega la policía estatal investigadora, después llega la municipal, y finalmente a los minutos se encuentra el vehículo abandonado por por estos asaltantes, y se encuentra a tiempo posterior, fue herido uno de los uno de los asaltantes, y en lo que es la colindancia del municipio en el valle, en la zona rural, ahí dejan el cuerpo. Pero aquí la situación y lo que nos atañe a lo que nosotros estamos aquí en el DF es porque estamos haciendo las visitas y haciendo las gestiones necesarias ante la Comisión de Seguridad en el Congreso de la Unión, que preside esta Comisión de Seguridad, el diputado Jorge Ramos, quien nos ha atendido hace unos momentos, y a quien le solicitamos de manera muy puntual, que considere y que haga la presión necesaria ante la Federación, y que no se vaya a presentar el recorte tan importante que se va a presentar y que se está dando en el rubro de seguridad. Ante los hechos violentos que vive el país, el Estado y nuestro municipio, no es posible que se vengan esos recortes en los rubros tan importantes. No nos podemos quedar a la deriva los ciudadanos, Diego. Creo que es importante que se redoble, al contrario, los esfuerzos. Ya en este paquete dos mil diecisiete ya está estipulado que se va a reducir el presupuesto para el Estado de Sonora. Todavía no ha caído el último auto. Es a nivel general, es a nivel país, los recortes, y desde luego en la proporción de cada estado y de cada municipio, pues se va a presentar. Nosotros, como municipio, los ingresos pues no son los suficientes y no tenemos un presupuesto tan considerable en seguridad como para hacer frente a estas necesidades. Sobre todo el contar con una policía perfectamente profesionalizada y que a ese ser humano que es dentro de un uniforme, necesitamos dignificarle su persona. Por ejemplo, aquí en esta nota que estoy yo checando, dice que la PGR ya identificó a dos de los asaltantes. ¿Esta investigación ya la trajo la delegación de la PGR o cómo está el asunto? Esa es toda la información que tenemos y ese es otro de los puntos. Los municipios, las policías municipales son preventivas, no se cuenta con sistemas de inteligencia. Solamente el Estado, la Federación, la Sedena, la CEMAR, ellos son los que cuentan con los mecanismos de inteligencia, que a nosotros no nos comparten la información, lo que observamos a través de los medios de comunicación, esa es la información que a nosotros nos vierten. Es mentira, se crecen que hay una muy amplia coordinación con los mandos municipales. Sí hay coordinaciones en cuanto a la ejecución del tema de seguridad, es decir, en campo. Se dan los recorridos, se da ese trabajo de campo, sí se da en coordinación, sin embargo, es celosa la información de inteligencia, no se proporciona, no se brinda, al final de cuenta siempre los comentarios son que para no entorpecer las investigaciones. Sí, esa es la respuesta que nos dan siempre, ¿no? Es correcto, así es. Y entonces, ¿qué cartas en el asunto está tomando el municipio de Guaymas para garantizar la seguridad de la ciudadanía? Porque vemos, incluso aquí en la Ciudad de México, pues ya lo veíamos con el delegado Ricardo Monreal, quien atribuye, salió este tema de la inseguridad ahí en la colonia condesa y pues él lo primero que salió a hacer fue a deslindarse, a decir que la delegación nada más tenía una patrulla, una patrulla y un policía y que realmente el gobierno central, el gobierno de la Ciudad de México, era quien tenía que hacerse cargo de toda la seguridad en todas las delegaciones. Digamos, en este caso en Guaymas es un municipio, el estado es Sonora, ¿qué está haciendo la presidencia municipal para garantizar la seguridad de la ciudadanía o no es facultad de la presidencia municipal? Claro que sí, definitivamente, y hay que ser muy puntual. Nosotros también heredamos un mundo de problemas económicos, los cuales asfixian las finanzas del municipio por manejos irresponsables que se hicieron en el pasado, pero finalmente lo que tenemos que dar son resultados. Nosotros sí, desde luego, que somos quienes debemos hacer frente a este tipo de eventualidades y desde luego también en su parte el estado y la federación. Nosotros hacemos recorridos pie-tierra con elementos de seguridad en las distintas colonias, sobre todo en esos sectores focalizados en donde se han presentado eventos lamentables como los que estamos platicando y de esa manera estar cerca del ciudadano, les proporcionamos los teléfonos de las comandancias más cercanas que tenemos ahí en su comunidad y de esa manera poder tener el contacto directo con el ciudadano. Pero también hay que decir lo siguiente, cuando se presentan este tipo de hechos como el que ocurrió en el banco, en el asalto, si hubieran estado elementos de la corporación, yo soy muy concreto, tanto de la municipal o del estatal, siempre la CEDEN y la CEMAR tienen mucho más equipamiento, pero a como... ¿Están presentes en el estado? Sí, también están presentes en el municipio, nosotros contamos con la CEMAR porque es puerto, ahí está la comandancia de la cuarta región naval militar, pero en este caso, siendo conscientes y concretos, si hubiera habido la presencia en el momento de los hechos, seguramente se hubieran dado bajas en alguna de las corporaciones, porque con ese armamento de alto poder que traían estos malvivientes, pues es difícil hacerle frente, no tenemos el parque suficiente en las corporaciones como para decir, hubiéramos, o igual, en la hora en la que se presenta con tanta civil en los alrededores, haciendo sus quehaceres cotidianos, pues es un acontecimiento bastante complicado. Aquí caben muchas preguntas, el decir, bueno, ¿cómo entraron al estado? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se les permitió llegar a estas personas hasta Guaymas? Porque no son personas de Guaymas, bien, y poder transitar en el estado por el que haya sido, si fue por Sinaloa, si fue por Chihuahua, de la misma manera. Es un tema de prender el foco rojo y a eso vine, a eso vine, a generar una mayor coordinación y a tener esa sensibilidad dentro de las comisiones de seguridad, tanto del Congreso de la Unión como del Senado de la República, y poder hacer la réplica ante la autoridad correspondiente, ante la Secretaría de Gobernación, ante el Secretariado Ejecutivo, ¿verdad? ¿Vino usted aquí a la Ciudad de México a hacer un llamado? ¿Ya se reunió con la Cámara de Diputados Senadores? De ahí vengo, de ahí vengo ahorita con el diputado Jorge Ramos, quien nos atendió amablemente, y quien va a hacer la réplica ante la autoridad correspondiente para estos temas sensibles de seguridad, y esperemos que en los próximos días podamos regresar con algún tipo de acciones, desde luego, a las cuales nos comprometimos para poder estar también en condiciones de obtener mayores recursos. Estamos platicando con el licenciado en administración, Lorenzo de Cima, el expresidente municipal de Guaymasonera, pues ya nos está comentando aquí este asunto de la inseguridad, que pues prácticamente hablando de ese alto calibre que usted dice, pues nos damos cuenta que es el crimen organizado, el que está ya realizando estas acciones que, pues anteriormente, digamos, pues un ladrón de banco, pues se le podía considerar hasta un lobo solitario, como se le ha llamado en en algunas ocasiones, pero hablando ya de esta capacidad de armamento y de coordinación, pues ya nos habla de que el crimen organizado está interfiriendo ya en, o interviniendo más bien en las, en los crímenes de tipo común, digamos, ¿no? O sea, que no veíamos que antes fueran, porque antes se dedicaban, digamos, al narcotráfico, el robo del combustible, no sé, la trata de personas, pero ya están entrando en delitos que que no eran tan comunes ver en el crimen organizado. A todo esto, no sé cuál es, digamos, o cuál es el comentario final, digamos, en torno a esta materia de seguridad que que tenemos ahí. Necesitamos redoblar los esfuerzos, que no es posible que se hagan los recortes que se están presentando para el próximo paquete del presupuesto de la federación, porque va a venir a complicar las tareas de seguridad. Necesitamos mayores recursos, los municipios tenemos esa situación difícil de las corporaciones que no tienen el equipamiento suficiente, no tienen la capacitación necesaria de la misma manera, y creo que si hacemos el esfuerzo y hacemos el llamado, como lo estamos haciendo en esta ocasión, de decir, por favor, hay que poner atención y considerar esa reducción que se tiene ya planteada de alguna manera dentro del presupuesto de seguridad, hay que replantearlo, reconsiderar y poder aumentar los recursos para estar en condiciones de hacer frente a todo este tipo de eventualidades. Y me imagino que, pues, la representación que buscaron ustedes con el diputado Jorge Ramos, pues, fue darle un, digamos, un tono ya federal a esta petición, ¿no? Él, como diputado federal, pues, puede elevar esto a al pleno de la Cámara de Diputados, ¿no? Él conoce perfectamente el tema, él ya fue alcalde de la ciudad de Tijuana. ¿Él es original de allá, el diputado? A él, a él le tocaron. ¿Representa al estado de Sonora? No, de Baja California. Baja California, ok. Sí, estuvo él en en Tijuana y vivió algunas situaciones complicadas en su municipio y las pudo sortear adelante, ¿por qué? Porque hizo eco en en el gobierno federal en su tiempo, le dieron los apoyos necesarios, él también tomó las acciones dentro de la corporación que nosotros también vamos a realizar para poder tener esa certeza y poder darle la confianza también a la Secretaría de Gobernación y al y al la Comisión Nacional de Seguridad para que podamos ser nosotros sujetos de estar en condiciones de obtener mayores recursos. Bueno, esto fue un poquito hablando en materia de seguridad. Hay otra nota que yo encontré que no podemos dejar de lado y es una denuncia que hace usted, como ya lo venía diciendo, al gobierno anterior de Guaymas, que me parece que estaba a cargo de Otto Clausen Iberri, es el, es quien le entregó a usted la administración. Sí, es correcto, nosotros hemos señalado que se obtuvo un crédito bastante complicado, más bien difícil de pagar para el municipio, nada más en las 315 millones de pesos. El municipio solamente era sujeto de 70 millones de pesos, en ese sentido, pues sí, están asfixiadas las finanzas del municipio. Eso nos complica el poder hacer frente a este tipo de acciones, tanto de seguridad pública como del resto de los servicios públicos básicos, a los cuales nos obliga a través del artículo 115 constitucional a todo municipio y que lamentablemente, lejos de poder administrar un municipio, estamos administrando las deudas que nos han heredado y no nada más es el rubro bancario. Tenemos del servicio civil, tenemos muchos laudos, tanto que lamentablemente nos han congelado cuentas bancarias, porque como luego se dice, ya no se puede patear más el balón, Diego. Es tanto la irresponsabilidad que se ha dado de no tomar la seriedad necesaria cada uno de esos laudos, pues que ya están en la sentencia final, en la sentencia definitiva y que a lo que lleva al no contar con los recursos suficientes el municipio, pues conlleva a la a la congelar las cuentas bancarias del municipio. ¿Es una demanda promovida por el municipio? Bueno, el primer paso, el primer paso es ante la ante el órgano de control interno de la Contraloría, ellos son los que se encargan de deslindar cada una de las responsabilidades sobre los hechos que nosotros estamos señalando en esta nueva administración y a partir de ahí, el órgano de control se dedicará a hacer los citatorios correspondientes y una vez que se hagan esos cuestionamientos, pues empezar, ¿verdad?, ante las distintas autoridades, si es el caso, de que se actúen en consecuencia. Aquí somos muy puntuales, es un tema de legalidad única y exclusivamente, no hay ningún otro trasfondo. Yo provengo de un partido, desde luego, el Partido Acción Nacional, soy un ciudadano que me decidí a participar y no soy un político de siempre, en lugar de estar criticando a los políticos, me decidí a participar y mi responsabilidad es con los ciudadanos, no vengo a quedar bien con un grupo en lo particular, mi interés es servir y estoy haciendo la tarea para poder mejorar en todos los ámbitos y todos los aspectos de lo que adolece el municipio, que es una tarea ardua y que todos los días nos levantamos con las mismas ganas para entregar buenos resultados y que la próxima administración que venga pueda estar en mejores condiciones y si verdaderamente se dedique a administrar un municipio como debe de ser. Licenciado Lorenzo de Cima, presidente municipal de Guaymas, pues estos temas, estos dos temas que tocamos, el de la inseguridad y el prácticamente el desfalco que se le hizo al municipio, pues van muy ligados y ya lo comentaba usted y se agrava aún más, con estos recortes que vienen en el presupuesto dos mil dieciséis, o sea, de por sí el municipio ya no tiene la capacidad de solventar las deudas y aparte se le viene este recorte en dos mil diecisiete y todo esto obviamente preocupa mucho por el ámbito de seguridad porque se necesitan muchos recursos para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. ¿Cuál es el panorama que usted ve para el municipio y cuáles serán las acciones? ¿Cómo puede usted garantizar o darle tranquilidad al ciudadano de Guaymas, Sonora, de que pues se va a garantizar la seguridad y y y que pues puedan salir adelante con esto de las deudas? Yo tengo la confianza en que lo que vengo a externar, expresar, el apoyo que vengo a solicitar a través del diputado Jorge Ramos para que haga el eco, vuelvo a repetir, necesario, va a rendir frutos. Desde luego que nosotros con las acciones que te he comentado, independientemente de los recorridos pie-tierra y de mayor presencia en las colonias y en el y en el sector del comercio, que lo hemos estado haciendo y sobre todo en la coordinación con los tres niveles de gobierno, van a empezar a dar resultados. Pero sí es importante que venimos a hacer el llamado con el tiempo suficiente, con el tiempo necesario, que no necesitamos que las que la situación se nos agrave, que estoy viniendo antes de llegar a la comisión de presupuesto para el PEF del dos mil diecisiete, estoy llegando ante la comisión de seguridad para hacer el alertamiento y el llamado con toda responsabilidad. Y creo y confío en que sí va a rendir frutos y que vamos a tener mejores herramientas, que vamos a tener una mayor capacitación y que con eso podremos tener un municipio más seguro para el resguardo y sobre todo la protección de la integridad de cada uno de los guaymenses y sobre todo también de su patrimonio. Le restan dos muy buenos años en su administración para lograr estos verdaderos retos en materia de seguridad y de economía para el municipio de Guayma, Sonora. Licenciado Lorenzo de Cima, le agradecemos mucho que haya visitado aquí las instalaciones del Punto Crítico, el periódico El Punto Crítico y El Punto Crítico Radio. Y pues de verdad fue un honor recibirlo aquí y platicar con usted sobre pues este municipio que parece muy lejano a la Ciudad de México, pero pues ya se halló la analogía con una delegación de aquí de la ciudad, pues los problemas yo creo que son iguales y incluso más o menos graves, pero no hay que dejar de voltear para allá, yo creo, ¿no? Es correcto, ese es el llamado y te agradezco el espacio y un saludo a todo tu público que sé que es amplio y bueno y ojalá en próximas ocasiones con mejores noticias podamos tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Claro que sí, pues ahí lo tuvieron fue el licenciado Lorenzo de Cima, el expresidente municipal de Guayma, Sonora, y pues ahí nos trajo este panorama del estado que pues es real o del municipio de Guaymas que que pues también realmente en algo se reflejará de lo que pasa en todo el estado. Pero bueno, le reitero nuevamente el agradecimiento y aquí estamos cuando usted guste visitarnos. Muchas gracias, muy amable, saludos. A usted. Pues son las seis de la tarde a nombre de nuestro titular Eduardo Ramos Fuster, se despide Diego Rivero, los esperamos el día de mañana aquí a las cinco de la tarde con información útil para la toma de decisiones. La Universidad de La Guay es donde puedes cursar tu carrera en tan solo tres años y en dos